No tienes derecho a enviar a ese pobre chico a la mamorra real. Jafar, ¿qué está pasando aquí? Bien, parece que un chico de la calle secuestró a la princesa. Bueno, afortunadamente mi guardia privada la salvó de una muerte cierta. No me secuestró, padre. Me salvó la vida. Excusas, excusas. Exijo que le veras inmediatamente. Me temo que es demasiado tarde. Esa rata callejera ya no está. ¡No! Como pudiste. Pero, Yasmin, ¿sabes que las viejas leyes no permiten que salgas al mercado? ¿Qué hacías allí? Esas viejas estúpidas leyes se han cobrado la vida de un joven inocente. Y me gustaba de verdad, papá. Hablando de leyes estúpidas, te quedan 10 segundos para elegir un pretendiente adecuado o por ley deberás casarte conmigo. En 9, 8, 7... Papá, por favor, haz algo. 6, 5... Pero la ley ancestral es la ley ancestral. Y bueno, es la ley ancestral. 4, 3, 2, 1... Llegó, se la nariz. Lola, principio alí Él llegó a ser gran ciudad Viste bien un superestar Ven, corre ya porque te lo perderás Deja de pasar, pam, pam, tatachá ¡El chico es fenomenal! Gran alí, principio alí, alí ababuá Vengan ya a conocer al campeón Y cálmense por favor Los gritos me dan pavor A prisa que el espectáculo está aquí Gran alí, principio alí, alí ababuá Es más fuerte que diez no pueden ver Famoso por su valor A cien soldados venció Más fuerte es tu león Es gran alí Tiene de oro setenta camellos Pagos graves detrás más de mil Animales muy raros y bellos Alí tiene un sol, te digo yo Es un sol espectacular Me parece que esta león es muy guapo Me parece muy sofisticado Él no tiene todo esto así perfecto Y la cantidad que no se enamora Él no tiene competencia ahora Caballero Tiene setenta y dos monos narrados Que deja con ellos jugar Caballero 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 Y esa es la grata Y esa es la razón De toda esta función Coda elefante Son más de 100 Osos y leones y tantas también Mamá Los ingenieros, sus cocineros, sus amas, están tan así. ¡Es el gran alí! Hay que deshacerse de él, ¡y rápido! Eso es lo que yo llamo un auténtico príncipe. Entonces, ¿qué sale tú con él? Creo que le ha asustado, chicos. ¡Alí! Si él quería enamorar a la princesa Yasmín, debía convencerla de que él era el auténtico Alí Ababa. El futuro y el futuro de Agrabah dependían de ello. Bueno, genio, lo único que tengo que hacer es enamorar a la princesa y así tendré casa gratis. ¿No es así? Así es, Arafín. Suárese tú mismo y habla con el corazón. Jefe, es la rata callejera. Y tiene la lámpara mágica. ¡Shh! ¡Que viene la princesa! ¡Shh! 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 Así que, príncipe Alí, ababó. ¡Mía, ababó! Es ababó. Lo que sea. Digamos que... ¡Fila! ¡Shh! ¡Shh! Si fuera sultán, ¿cuál es el mayor problema que querías arreglar en Agrabah? Princesa, los mendigos son el mayor problema de Agrabah. ¡Ah, claro! Échale la culpa a los pobres, a los mendigos sin hogar. Eres como todos los hombres. Déjame terminar, mujer. Yo le daría a los mendigos trabajo y hogar. De esa manera, no serían nunca más pobres. ¡Exacto! Tenemos que tratar al mundo. Como nuestra casa. Podemos cambiar el mundo. O viejas leyes tontas. Que encadenan a la gente a la pobreza. O hacen que te cases con quien no debes. Cuando la persona perfecta está de frente a ti. Tenemos que cambiar las leyes. Príncipe Agrabahua, eres demasiado bueno para ser real. ¿Alguna vez te sientes solo siendo un príncipe? Todos los días de mi vida es hasta hoy. La vida debe ser algo más que lo que encierra las paredes del palacio. Hay un mundo ideal ahí fuera, esperándonos. Yo te puedo mostrar todo el mundo si quieres. Ti, princesa, si dejas a tu corazón volar. Yo te puedo mostrar todas las maravillas si te subes conmigo en mi alfombra mágica. Un mundo ideal, que es tan fantástico de ver. Nadie que diga no, no es real, no sé que no es un sueño. Un mundo ideal, hay tanto que aún no vi. Pero aunque subo aquí, con miedo así, yo quiero ver el mundo junto a ti. Puedes ver desde aquí, sitios maravillosos. Desde arriba aparece todo tan eterno así. Un mundo ideal, no hay tantas cosas que mirar. Una estrella fundada, que lejos va. De estrellas hoy lo quiero regresar. El horizonte de alcanzar, sé que podré llegar. ¿Por qué esperar, por qué esperar, sé que llegaré si vienes tú? Un mundo ideal, un mundo ideal. Allí estaré, allí estaré. En un lugar, cualquier lugar. Un mundo ideal, un mundo ideal. ¡Gracias! 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 ¡Lo siento! ¡Cogerle! ¡Cogerle, cogerle! Papá, yo te liberaré. No se puede hablar con los prisioneros, Yasmín. Tenemos una boda que preparar. ¡La nuestra! ¿Contigo? Jafar, te desafío. Uno contra uno. ¿Qué vas a decir? ¿Una rata callejera contra un sultán? ¡Acepto! A por él, principalí. Quizás sea el momento de gastar mi segundo deseo. Genio, deseo que me conviertas en un poderoso hechicero. Sí, su maliciosidad. Quiero decir, su majestad. Quiero decir, su deseo es una orden para mí. ¡Vamos, principalí! O debería decir, aladín. ¡Aladín! 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 ¡Sólo una rata! ¡Es así! ¡Hay que aceptar la realidad! ¡Enséñanos la verdad! ¡Tu farsa ya se acabó! ¡Díganos a tu farsa! ¡O gran Alí! ¡Príncipe Alí! Quizás reconozcáis en él a la rata callejera conocida como... Pensé que estabas muerto. ¿Por qué mentiste? Necesitaba verte de nuevo. Y la única manera era hacerme pasar por príncipe. Tenía que verte. No es dulce. Pero... A mí todavía me quedó una estrofa. ¡Dale, chicos! ¿Ahora qué? ¿Qué pasará? ¡O gran Aladín! ¡Vivirá esta traición! ¡No perdonaré! ¡Por otro se hizo pasta! ¡Es motivo de más! ¡No tendrá el castigo que merece ella! ¡Sus malvados, mano, no me olvidar! ¡Sus manos atajan suerte! ¡Está echada! ¡Su plan se acabó! ¡Yupi! ¡Aladín! ¡Es gran Alí! Vamos a... Usa la inteligencia. ¿Y qué puedo hacer? Intenta decir la verdad para variar. No creo que duela mucho. Eso es justamente lo que voy a hacer. ¡Ja, ja, ja, ja! Soy el ser más poderoso del mundo. ¡Nada puede detenerme! Te equivocas. Hay un ser más poderoso que tú. El genio de la lámpara. Ahí te ha pillado el chico, jefe. ¡Maldición! El chico tiene razón. ¡Genio! ¡Deseo que me conviertas en un genio diez veces más poderoso que tú! ¿Estás absolutamente seguro de lo que deseas? ¿Te atreves a llevarme la contraria, esclavo? ¡Conviérteme en un genio más poderoso que tú! ¡Para que pueda enseñarte a no llevarle la contraria a tu amo! ¡Chico! ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? ¡Un plan increíble! ¡Te lo ordeno! ¡Hazlo ya! El poder de todo el universo corre por mis venas. Y por fin, después de tantos años, conseguiré lo que... lo que merezco. Efectivamente. Vas a conseguir lo que mereces. Eres esclavo del amo de la lámpara. ¿Sabes qué significa eso, no? ¡Yasmín, rápido! ¡No puede ser! ¡Tengo poder infinito! ¡Espero que te gusten tus nuevos brazaletes, Jafar! ¡No puede ser! ¡Esto es imposible! ¡Poder infinito! ¡Y un lugar diminuto donde vivir! ¡Dentro de la lámpara! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡A mí! ¡No! ¡No! ¡No me gustaría ser tú en este momento! ¿Por qué? ¡A mí! ¡No! ¡Apura! Yasmín, Jafar tenías razón. Solo soy un mendigo. Te conocí como mendigo. Y fue de que me enamoré. Genio. Y para mi tercer deseo... Amo, pienso lo grande. ¿Qué quieres ser el hombre más rico del mundo? ¿Un huevo de oro? ¿Un frappuccino espumoso doble vaso con vainilla y virutas de chocolate? No, nada de eso. Deseo que seas libre. ¿Libre? ¿Pero estás seguro de lo que estás deseando? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Bien, pues lo único que puedo decirte es que tu deseo está en camino. ¡Libre! ¡Soy realmente libre! ¡Libre! ¡Al! ¡Eres el mejor tío! Yasmín, nunca olvidaré que íbamos a cambiar el mundo juntos. ¿Papá? Aladín, tu valentía me ha demostrado que las leyes sirven para guiarlo, pero que el amor puede cambiarlo todo. Por la presente, declaro que la princesa Yasmín será libre de casarse con quien quiera. Bien, y yo elijo a Aladín. Eh, puedes llamarme algo. ¡Gracias! 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 ¡Es un pueblo tan genial! ¡Gracias! 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 Lo vamos recogiendo, ¿vale? Por el grupo. El grupo uno está allí, ¿vale? Sí, por favor, por favor, por favor. Sí, hola. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, queremos dar las gracias a todos los asistentes y darle la enhorabuena al taller de música infantil bilingüe dirigido por Yudit y todos los profesores que la acompañan. Quisiera que se hubiera que nos acompañe la Corporación Municipal de la Pilar Coro, que suba por aquí, y que se venga para acá Yudit, Patricia, Eli, y Jesús. Que vengan para acá los cuadros, por favor. Y que vengan para aquí también Juan y Loli. Bueno, buenas noches a todos. Esto ha sido una verdadera sorpresa. Ha estado fantástico. Estos niños lo han hecho, lo han hecho genial. Y bueno, ya que lo han encantado. Vamos, vamos. Enhorabuena. Gracias. Un año más, Yudit, por el trabajo tan importante que está haciendo, no solo a mujeres de musical, sino a otros muchos niveles emocionales con estos pequeños. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia, con colaboración. Eli. Eli. Hola. Gracias. Jesús. Moisés, que son alumnos de la Escuela de Música. ¿Quién más? ¿Quién es el genio? David. Por Dios. ¿Qué genio tan maravilloso? Un aplauso para el genio. La princesa. Julia. Y el maléfico. Le paga un beso también. Este está metido en todo. Qué buenos actores y cantantes tenemos aquí. Buáñez, muchas gracias también por tu colaboración. Está ahí detrás. Bueno, es una satisfacción comprobar cómo desde pequeño están metiéndose en el mundo de la música y seguro que de aquí saldrán también grandes artistas, como ya tenemos grandes músicos, y cantantes seguramente como tenemos en la Escuela de Música, en los mayores y en la banda. Así que muchísimas gracias a todos, enhorabuena. Y nada, a disfrutar ahora de las vacaciones y del éxito que habéis obtenido por tantísimo público. Bueno, a continuación... Agradecemos a los padres porque hay una pequeña sorpresa preparada para Judi, Jesús, Patricia y Eli. Hay unos regalos preparados para ellos que traen aquí... Juan y Loli. Loli, ¿dónde estás? Vente para acá. Y este es para ti, para Juani. Y para Loli, aquí hay otro, toma. De parte de todos los padres, muchísimas gracias a todos los familiares. Hay unas palabras preparadas que tiene aquí Juani. Hola, buenas noches. Esto es un placer siempre trabajando con ellos. Increíble. Bueno, Judi, aquí tengo un sobre, ¿vale? De sorpresa, con un dinerito, para que hagas frente a los... A las compras que tienes que hacer para la aula infantil de música. ¿Vale? Es una donación de los papás. ¿De acuerdo? Te lo mereces, guapa. Te lo mereces. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!